Hoy en la casa de los famosos, Diego le lanza una fuerte indirecta a Agustín, ya que le ha preguntado si va a haber salvación. Bueno, Diego le adelanta que va a haber el día de mañana nominación y además de esto, la gran gana de eliminación el domingo. Bueno, Agustín le pregunta, ¿pero si va a haber salvación? Y menciona a Diego que, bueno, él ha tenido mucha suerte y mucha esperanza, pero no hay que ir a Harvard para saber eso. Haciendo referencia a que no, no va a haber salvación. Así que Agustín menciona que, bueno, si se tiene que ir el domingo, pues simplemente es su destino y que tiene que, evidentemente, aprovechar el tiempo de aquí. Además de esto, se está hablando acerca de que Mayo cumple 33 años de casado, así que el día de hoy su esposa entrará a la casa de los famosos. Su esposa hablará por teléfono con él y posteriormente entrará a la casa. Y bueno, sí, Mayito del día de hoy convivirá con ella. Como puedes darte cuenta, sí, ya de una le lanzan a la indirecta Agustín de que, bueno, como tal, no, ya no se va a poder salvar. Por eso solamente habrá nominación y gran eliminación de este domingo, dejando solamente una semana ya para la final. Así que sí, Agustín se va a ir de la casa, efectivamente. Y bueno, pues su esperanza hasta ahí llegó, ya que se lo aclaró bastante bien Diego y remarcó que solo eran esos dos atributos que mencionó. Bueno, sí, simplemente será Agustín la persona eliminada y ya todos lo saben, incluso Agustín. Por eso insistía él en saber si había o no. Además de esto, le hacen mención a Mayito que se llevó el día de ayer el segundo lugar y estuvo a nada. Y ahora Karime, pues simplemente ya no se tiene que preocupar de nominar, de hacer sus maletas y todo eso. Simplemente va a pasar inmune como tal. Así que de mi parte sería todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!